Bienvenidas a un nuevo vídeo de Xenicraft. Hoy voy a crear una tarjeta interactiva que contiene una pequeña shadow box o diorama en su interior. Este no es un proyecto original, sino que es una adaptación de una tarjeta de Jennifer McQuire. Vamos a necesitar dos piezas de cartulina, una primera de 14 x 20,5 cm y una segunda de 14 x 21 cm. Estoy utilizando una cartulina blanca básica texturada de 30 x 30 cm, lo único que ya está cortada. Entonces ahora vamos a hacer pliegues a nuestras piezas de papel. Cojo la pequeña, la que mide 14 x 20,5 cm y hago tres pliegues. Uno a 1 cm, otro a 10,5 cm y otro a 11,5 cm. Esto va a permitir hacer lo que es la shadow box interior. La segunda pieza, la de 14 x 21 cm, lleva un único pliegue a 10,5 cm. Y ahora voy a repasar estos pliegues con la plegadera para asegurarme que quedan bien marcados. Solo con cortar y doblar las dos piezas de cartulina ya podemos empezar a ver cómo será esta shadow box. Va a quedar más o menos así. Ahora lo que voy a hacer es hacer una abertura en la cartulina de 14 x 20,5 cm, justo entre el primer pliegue, el de 1 cm, y el segundo de 10,5 cm. Para hacerlo voy a utilizar mi Big Shock y un troquel en forma de rectángulo. Pero en realidad esto es fácil de hacerlo con un cúter, dejando, en este caso, si hayan 2 cm desde la parte superior y 1 cm desde cada lado. El ancho del cuadrado es de 7,5 cm. Ahora voy a estampar estos sellos de Mama Elephant que se llaman Chains of Rain y van a ser los personajes de mi tarjeta. Los voy a estampar y los voy a colorear con acuarelas. La tinta que voy a utilizar es la Vicefine Clare. Es una tinta resistente al agua y que tiene una estampación muy fina. En caso de que queráis pintar con Copic, no es muy apropiada para Copic o rotuladores de alcohol. Primero voy a estampar la nube. Va a ser el motivo que va a ir en la portada de mi tarjeta. Lo voy a recortar y va a ir pegado con Foam 3D. Por debajo van a caer unas cuantas gotitas de lluvia. Y las voy a estampar directamente sobre la cartulina que hace de portada de la tarjeta. Y las voy a colorear también en acuarela. Y las voy a colorear también en acuarela. La parte interior de la tarjeta, que va a ser lo que se vea como fondo de la Shadow Box, lo pinto con un azul así degradado. No cubro todas las superficies, solo suficiente para que no se vea blanco. Y voy a estampar el motivo que va a ir en la parte interna. A continuación voy a estampar la niña con el chubasquero y con su paraguas sobre papel de acuarela. He escogido papel de acuarela porque al pintar con acuarela va a quedar mejor que si pinto sobre cartulina normal. Ahora al estampar el paraguas, no acabo de estampar del todo bien el dibujo porque no hago suficiente presión en la parte superior y me queda sin pintar. Tengo plataforma de estampación que iría ideal para repetir el estampado y no liarla, pero bueno, cuando no lo tenemos un puntafino negro es perfecto para solucionar este tipo de problemas. Suerte que es un dibujo fácil de repasar y de terminar. Un poco de repaso y ya está. Y ahora vamos a pintarlo. Un poco de repasar y ya está. Un poco de repasar y ya está. Sobre el fondo acuarelado que he pintado antes, ahora que está seco, voy a poner algunas gotitas que se supone que caerán sobre el paraguas de la niña que he estampado antes. Voy a empezar a montar la tarjeta. Voy a poner cinta de doble cara en el trocito de un centímetro que tengo ahí. Esta es la cartulina que mide 14 por 20 y medio y este es el trocito que hemos hecho con el primer pliegue. Luego, esto lo voy a pegar en la base de la tarjeta, que es la otra pieza. Lo pongo a tocar del pliegue y cierro la tarjeta. Así me queda pegado perfectamente. A continuación voy a poner más cinta de doble cara en la parte trasera. Como veis, este trozo es la cartulina interior, la de 10 por 25 y sería la parte final, la posea, la parte trasera del que yo he pintado con acuarelas en azul con las gotitas. Como veis, he puesto solo cinta de doble cara en tres trocitos porque he pensado que podía hacer un bolsillito allí. Para cuando mande esta tarjeta, podré añadir en el interior un tag con alguna cosita más, ya que la tarjeta en sí da poco margen para poder escribir cosas. Voy a pegar mi nube, a ver si la encuentro, ahí está. Y también la voy a colorear porque la he dejado en blanco y me parece un poco sosita. Entonces la voy a pintar al árbol en un momento con acuarelas en azul, jugando con dos tonos de azul y también pintaré las gotitas. Estos sellos tienen troqueles que van coordinados y que permiten troquelar los dibujos, pero no los tengo. Así que no me queda otra que recortar a mano. Y suerte que el dibujo es fácil y en un pispás ya está recortado. Prácticamente ya está terminada la tarjeta. Lo que voy a hacer es pegar a mi niña. La voy a pegar de manera que quede bien sujeta, es decir, que los pies toquen el extremo inferior de la tarjeta y el paraguas el extremo derecho. Básicamente para que no se me caiga para atrás y se sujete bien. También voy a hacer que parezca que las gotitas caen encima de ellas y que donde hay paraguas ya no caen. Porque claro, están cubiertas con el paraguas. Y con esto ya tendríamos la tarjeta. Queda mona, ¿verdad? La verdad es que me gusta mucho el resultado. Espero que os haya gustado y os animéis a probar de hacerla. En caso de que así sea, por favor, dadle un like al vídeo. Y os animo a suscribiros al canal para no perderos más vídeos. Aquí os dejo algunos más para que podáis verlos. Gracias, hasta pronto.